Hola, bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy presentaremos la segunda parte del informe de rendición de cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por eso los invitamos a que se queden con nosotros durante la siguiente media hora. Bienvenidos. Hoy en Registra TV presentaremos la segunda parte del informe de rendición de cuentas de la Registraduría Nacional correspondiente a la vigencia 2012. La Registraduría una vez más cumplió en el desarrollo de elecciones atípicas y las consultas de los partidos y movimientos políticos. Los habitantes de Talaiguanuevo en Bolívar eligieron el domingo 16 de diciembre su nuevo alcalde. La delegación de la Registraduría en Caldas cuenta con nueva sede. El 2012 representó para la Registraduría Nacional del Estado Civil un año donde se consolidaron una serie de innovaciones y medidas de seguridad ya implementadas en procesos electorales anteriores. Durante este año la Registraduría organizó las elecciones atípicas durante las cuales se afianzó el uso de la biometría para evitar la suplantación de los electores. Parte de las acciones ejecutadas con éxito en los distintos certámenes electorales desarrollados durante la presente vigencia obedecen a las medidas aplicadas durante las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011. La reforma política que empezó a cumplirse en estos comicios representó un avance significativo en busca de la transparencia. Se ha avanzado mucho en los tiempos porque antes de la reforma política se venía trabajando en ese sentido para colocar los tiempos de la digitalización a la par del escrutinio. Las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011 dieron origen a diferentes elecciones atípicas adelantadas desde el 18 de diciembre del año anterior. En el transcurso del año 2012 se han realizado en un total de 12 de 13 que se han fijado, el último lo tenemos ahora muy pronto, pero de los 12 que hemos tenido han sido procesos exitosos, todos los hemos venido haciendo implementando biometría, ya sea con el sistema biometría que tiene la registraduría con las huellas o con los morfotos que son propiedad de la registraduría. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el 30 de septiembre de 2012, organizó y llevó a cabo las consultas de los partidos y movimientos políticos, donde participaron el Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira, para elegir sus autoridades internas a participar en sus congresos y comités. Tuvimos unas consultas de carácter nacional, tuvimos presencia en los 1.102 municipios de Colombia y del total de corregimientos tuvimos presencia o abrimos mesas en 1.383 corregimientos. Una vez más la Registraduría Nacional del Estado Civil se destacó por la entrega rápida de los resultados electorales. 98 minutos después del cierre de las urnas dio a conocer el 100% del total de votantes por partido o movimiento político. En las consultas de los partidos pudimos modificar el aplicativo de escrutinios, primero que todo se hizo uno solo para todo el país. Esto permitía que las diferentes campañas pudiesen hacer auditoría a un solo elemento. La Dirección Nacional del Censo Electoral, además de organizar los censos para cada elección atípica efectuada durante la presente vigencia y en el desarrollo de las consultas de los partidos y movimientos políticos, ofreció apoyo a las registradurías municipales para la revisión de firmas de los cabildos abiertos presentados este año. Asimismo, adelantó el proceso de revisión de firmas para la iniciativa de referendo que pretende revocar el Congreso. El 11 de octubre se entregó el documento que certifica la validez de las firmas recolectadas en la primera etapa para la conformación del Comité Promotor. Con lo cual, el grupo de ciudadanos que va a hacer la revocatoria tiene vía libre para recoger todas las firmas necesarias, que son el 5% del censo electoral, aproximadamente 1.500.000 cédulas que inician el proceso de recolección. Desde ya, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene pensando en la organización de las elecciones de Congresos de la República del 9 de marzo de 2014. En lo corrido del presente año, se han hecho gestiones ante el Congreso para la obtención de mayor presupuesto para la aplicación de medidas de seguridad en las etapas previas y durante el proceso electoral. En este, como en todos los años, la Gerencia de Informática propende porque el soporte tecnológico entre el nivel central y las demás dependencias de la Registraduría ubicadas en todo el país funcionan en óptimas condiciones para brindar así un mejor servicio a los usuarios de la entidad. Su apoyo en materia de identificación fue de gran importancia, ya que permitió cumplir algunos aspectos señalados en la Ley Antitrámites. La Gerencia de Informática es el área encargada de brindar soporte en materia de comunicaciones y tecnología de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Durante este año, esta dependencia brindó apoyo en diferentes aspectos misionales, con el fin de facilitar los procesos a los usuarios internos y externos. En cumplimiento del Decreto 0019 de 2012, la Gerencia de Informática diseñó un aplicativo web para la consulta en línea del estado de la vigencia de las cédulas de ciudadanía. A la fecha, este aplicativo ha sido consultado por 3.959.000 ciudadanos, facilitando obviamente la descongestión de las registradas municipales de todo el país y por ende mejorando la imagen institucional. Adicional, se dispuso en la web de un aplicativo denominado Dónde Estoy Registrado para facilitarle a los colombianos la búsqueda del registro de nacimiento y o matrimonio. Este dispositivo se puso a disposición de los colombianos en el portal web de la entidad a partir del 19 de octubre de 2012, donde los ciudadanos pueden conocer la información de la oficina en la que se encuentra inscrito el registro civil de nacimiento y matrimonio. En materia de supervivencias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la Gerencia de Informática, adelantó la sincronización de bases de datos para el acceso de información por parte de otras entidades. En cumplimiento al decreto 0019 del 2012, la ley nos obligaba que a partir del 1 de julio de este año pudiéramos de manera conjunta implementar una solución informática que a través del Ministerio de Salud pudiesen más de 250 entidades públicas entrar a ella y poder consultar el estado de supervivencia para todos los colombianos. En materia electoral, la Gerencia de Informática diseñó un software con dos componentes esenciales, uno de consulta del avance del proceso y otro de divulgación de los resultados, el cual fue implementado durante las consultas de los partidos y movimientos políticos desarrolladas el pasado 30 de septiembre. Para ello diseñamos un software que nos permitió procesar los resultados de las mismas y la divulgación de ellas, de tal suerte que logramos en menos de una hora obtener el 100% de todos los municipios del país. La Gerencia de Informática y la Dirección Financiera lideran el proyecto de ampliación y modernización del sistema de control de recaudos, incorporando una nueva plataforma en ambiente web que permita a los responsables de atender los servicios de la entidad, registrar los recursos captados en cada una de las registradurías municipales. Durante el mes de junio y julio logramos brindar capacitación a todos los formadores del país y a partir del mes de agosto se inició la capacitación a todos los registradores al orden nacional. Durante el presente año se logró el traslado, adecuaciones y mejoras a cinco sedes de la registraduría a nivel nacional. En la actualidad, el 100% de las registradurías disponen de conectividad a través de enlaces terrestres, satelitales y módemes, facilitando la operatividad de 1.151 sedes con las bases de datos de oficinas centrales. Damos paso a mensajes institucionales. Al regreso conozcan más sobre el informe de gestión 2012 presentado por las diferentes dependencias de la registraduría nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV en este especial de rendición de cuentas. La Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró durante la presente vigencia un nuevo plan de comunicaciones, cuyo objetivo es resaltar la importancia que merece el manejo y la transmisión de información entre funcionarios, dependencias y ciudadanía en general. Asimismo, continúa el trabajo en las redes sociales para acercar el servicio que presta la entidad a sus usuarios. Para mejorar los canales de comunicación entre su público y la entidad, la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil diseñó para el año 2012 un nuevo plan de comunicaciones que comprende dos ejes principales, como son la comunicación informativa o externa y la comunicación organizacional o interna. La comunicación informativa o externa comprende los canales de información con que cuenta el ciudadano, considerado como público externo, para despejar las dudas que presente sobre sus trámites de identificación o temas relacionados con aspectos electorales. Su principal fuente de información es la página web de la entidad, www.registraduría.gov.co, que recibe aproximadamente 500 mil visitas mensuales. Este año, con el propósito de conocer la opinión de sus contactos, se crearon dos nuevas secciones, el chat y el sondeo. Por ejemplo, hemos creado un chat que está permanentemente abierto y recibe aproximadamente 160 preguntas diario. Y a través de Facebook, Twitter, resolvemos más o menos 45 preguntas de los ciudadanos que tienen inquietudes acerca de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La página web www.registraduría.gov.co hoy cuenta con 33 nuevos sitios de visita que corresponden a los 32 departamentos del país y Bogotá, para que cada uno de los ciudadanos accedan a la información de la región que requieren. Actualmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace presencia a través de cuentas oficiales en 14 redes sociales, en las que tiene más de 60 mil contactos, seguidores, amigos o suscriptores. Dentro de la comunicación informativa o mensajes externos, la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional dispone de la revista mensual Nuestra Huella, en su versión impresa y digital, que tiene un tiraje de 7 mil ejemplares. Su versión digital es enviada a más de 1 millón 200 cuentas en todo el país y el exterior. Comunicados de prensa. Se produce en promedio más de un comunicado de prensa al día, cada uno de ellos numerado mediante un consecutivo. Programa institucional de televisión Registra TV. De acuerdo con los registros de IBOPE Hogares, cada capítulo es observado por alrededor de 70 mil televidentes. Correos directos masivos. La Oficina de Comunicación y Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil administra cinco grandes grupos de correos electrónicos así. Medios de comunicación, 4 mil correos. Suscriptores, 4 mil correos. Funcionarios, 6 mil correos. Incluye institucionales y personales. Partidos, 22 mil correos. Ciudadanos, 1 millón 200 mil correos. Además de estas herramientas, ocasionalmente se realizan ruedas de prensa y agenda de medios. Planes de medios publicitarios que contrate la entidad con terceros en prensa, radio, televisión e internet. El taller de publicaciones de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional está en capacidad de producir material impreso y a color como plegables, revistas y folletos, así como afiches y volantes. Comunicación organizacional o mensajes internos. Nosotros tenemos varios productos que le llegan a los funcionarios, como es el periódico mural, que son unas carteleras que en Bogotá los publicamos en las diferentes sedes y los enviamos a los correos institucionales de los funcionarios. También tenemos un boletín que reúne las principales noticias que se han generado durante la semana y las que producen cada una de las delegaciones. Este se envía a cada uno de los correos de los funcionarios. La Oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional es la encargada de inspeccionar y evaluar la eficiencia de las operaciones realizadas tanto a nivel central como en las delegaciones de todo el país. La Oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolla tres procesos principales que permiten el óptimo cumplimiento de los objetivos de esta dependencia y, por lo consiguiente de la entidad, dentro del macroproceso de gestión del sistema de control interno, evaluaciones integrales. Dentro de este macroproceso se han programado unas metas ambiciosas a través del desarrollo de auditorías internas a las delegaciones departamentales, registraduría distrital y en oficinas centrales. Dentro de las programadas tenemos que 43 se programaron, ya en este momento tenemos en ejecución, ya se han ejecutado 33 y tenemos en ejecución 11. Por Fondo Social de Vivienda se programaron nueve, tenemos siete ya efectuadas y en ejecución dos. Y por Fondo Rotatorio de la Registraduría se programaron 22 y ya se han efectuado 17, hay cinco en ejecución, las cuales obviamente para el 31 de diciembre quedan ya cumplidas, quedando con un cumplimiento de las metas del 100%. Con las delegaciones se programaron 109 auditorías internas, de las cuales ya en este momento tenemos una cifra importante adelantada de 108, solamente nos queda una pendiente que también obviamente se ejecuta al 31 de diciembre del 2012. Relación con entes externos. Gracias al apoyo de las diferentes dependencias de la entidad, la Registraduría Nacional ha podido suscribir los planes de mejoramiento institucional y por procesos de manera oportuna con la Contraloría General de la Nación. Hemos dado respuesta al 100% de todas las peticiones efectuadas por la Contraloría y por otras entidades y de hecho hemos suscrito pues obviamente todos los planes de mejoramiento, contestado y haciendo seguimiento a todas las funciones de advertencia también presentadas por la Contraloría General y también en cuanto a la cuenta con la Cámara de Representantes. La Oficina de Control Interno ha verificado los puntos críticos de la entidad y comunicado a los responsables de los macroprocesos. Ha apoyado en cuanto a temas importantes como la actualización de los inventarios de la Registraduría Nacional con el objetivo precisamente de obtener posiblemente este año un ferecimiento de la cuenta, ha apoyado también en cuanto al tema de recaudos, ha efectuado unas visitas especiales programadas, auditorías especiales a registradurías municipales las cuales han arrojado inclusive hasta investigaciones disciplinarias y suspensiones de algunos funcionarios de registradurías, todo en área de mejorar los diferentes procesos e inclusive esto ha conllevado a que se mejore el recaudo de la Registraduría Nacional. Seguimiento y mejora de todos los procesos, la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional logrando avances significativos. Este avance que tenemos de la Registraduría Nacional tenemos el 60% completando ya con una cifra del 83% en todo el año, en cuanto a fondo rotatorio tenemos el avance del 37% quedando en un 85% de ejecución y en cuanto al Fondo Social de Vivienda en el 97.20% ya quedando en el 97.2% el cumplimiento de todas las acciones de mejoramiento proyectadas en los planes de mejoramiento institucional con la Contraloría General. Gracias al trabajo que adelanta esta dependencia se ha logrado alcanzar el objetivo de trabajo coordinado entre el nivel central de la Registraduría y las demás dependencias a nivel nacional con el fin de mejorar la calidad en el servicio que ofrece la entidad a todos sus usuarios. Para el buen funcionamiento institucional la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta las correspondientes actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en que incurran los funcionarios de oficinas centrales, registradores distritales y delegados departamentales. Igualmente ejerce el control y seguimiento del accionar disciplinario de competencia de la Registraduría Distrital y de las 32 delegaciones departamentales del país. Durante la vigencia 2012 la Oficina de Control Disciplinario tramitó 101 procesos, los cuales se encuentran en etapas de indagación preliminar, investigación, juzgamiento y fallo. Dichos procesos se refieren por lo general a las siguientes conductas. Presentación de documentos falsos al momento de tomar posesión, abandono de cargo e incumplimiento de horario de trabajo, indebida representación en los procesos judiciales, falta de control y seguimiento en el recaudo correspondiente a los trámites de documentos de identidad y cobros indebidos por dichos trámites. Correspondiente a los trámites de identificación, presuntas irregularidades en procesos electorales e identificación, hallazgos con incidencia disciplinaria de la Contraloría General de la República e incumplimiento de circulares y directrices de la entidad. Como resultado de las distintas investigaciones, esta oficina impuso sanciones de destitución e inhabilidad por 10 años a dos funcionarios por presentación de documentos falsos al momento de la posesión. Actualmente por este mismo comportamiento se adelantan cuatro procesos, los cuales se encuentran en etapa de juzgamiento o para fallo. También impuso destitución e inhabilidad de 12 años a un exfuncionario por tramitación indebida de documentos de identidad. Este funcionario fue sancionado penalmente por el delito tipificado como cohecho impropio. Fueron suspendidos en el ejercicio de cargo funcionarios por ausentismo laboral, extralimitación en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de obligaciones civiles y proferidos dos fallos absolutorios dentro de las investigaciones realizadas por la oficina. Dentro del macroproceso de asesoría y control de la actividad disciplinaria, la oficina de control disciplinario cumple la función de asesoría, control y seguimiento de las actuaciones disciplinarias que se adelantan en la registraduría distrital y las 32 delegaciones del país, donde se tramitan actualmente 444 procesos. Para el cumplimiento de dicha labor se han distribuido las 32 delegaciones entre los funcionarios de la oficina quienes están encargados de hacer el seguimiento a la actividad disciplinaria con base en el informe que presentan las delegaciones los 5 primeros días de cada mes, consignando en dichos reportes las observaciones respectivas. Asimismo, estos funcionarios se encargan de prestar apoyo a la interpretación y aplicación de las normas disciplinarias cuando los operadores disciplinarios de las distintas delegaciones lo requieran. En el presente año se ha hecho especial énfasis en el seguimiento de las actuaciones disciplinarias en lo que tiene que ver con el recaudo de los servicios correspondientes a trámites de identificación de los ciudadanos, ya que en las visitas realizadas por la oficina de control interno a las delegaciones fueron advertidas fallas en el seguimiento del recaudo y cobros indebidos, lo que dio lugar al inicio de más de 77 procesos que ha conllevado a investigar 115 funcionarios entre delegados, registradores especiales, municipales y auxiliares administrativos. De esta manera llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. Ya volvemos. Es un agrado que sigan con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dentro del macro proceso misional de la Registraduría Nacional, una de las dependencias que mayor apoyo entrega al despacho del Registrador Nacional y a la oficina jurídica de la entidad es la Secretaría General. A continuación las acciones más destacadas del año 2012. En el marco de la Ley 1163 de 2007, la Secretaría General de la Registraduría Nacional del Estado Civil este año ha suscrito nueve convenios interadministrativos y de acuerdo con el Decreto 1450 de 2011, se han logrado 17 convenios con instituciones públicas para permitir el acceso y cruce de información a las bases de datos de la entidad. De igual forma, durante la presente vigencia se han firmado 12 convenios de cooperación institucional. Avanzando en el tema de la reglamentación de la prestación de servicios o la autorización para acceder a nuestras bases de datos de parte de los diferentes privados o particulares interesados. Gracias a la gestión adelantada por el señor Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, se ha logrado que los servidores públicos de la Registraduría hoy gocen de unas asignaciones salariales similares a las de otras entidades del orden nacional. La Secretaría General jugó un papel muy importante por instrucciones del señor Registrador Nacional del Estado Civil, quien tuvo como propósito cardinal en este año 2012 cristalizar el sueño de los empleados de la registraduría. Y era precisamente buscar nivelar los sueldos y salarios de los distintos funcionarios. Dentro de sus funciones importantes, se destaca la participación activa dentro de los comités de control interno, de conciliación y defensa judicial, de gestión ambiental, de acoso laboral y comité para la fijación de tarifas. Este 2012 ha sido un año bastante dinámico, bastante agitado en las diferentes actividades que ha desarrollado la administración del doctor Carlos Ariel Sánchez. Precisamente el propósito principal de la Secretaría General es prestar y contribuir a toda la orientación de las políticas de la entidad y prestar apoyo directo a lo que considere el señor Registrador Nacional del Estado Civil. Además de orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales, la Secretaría General propende porque las metas trazadas sean afines a los objetivos del Estado. Del desempeño de cada delegación de la Registraduría Nacional ubicadas en todo el país, también depende el cumplimiento misional y estratégico de la entidad. Su actuar influyó en más niños y niñas registrados a través de las campañas de identificación realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional, como también en las mismas clínicas donde nacen los bebés. Las delegaciones atendiendo su misión institucional fundamentalmente dirigieron su accionario hacia los siguientes aspectos. Hicieron presencia y participaron activamente en las grandes jornadas especiales de identificación a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, UDAB, en coordinación con las gobernaciones, alcaldías, el ICBF, Red Unidos, Medicina Legal, Policía Nacional, Cruz Roja Internacional y Casa de Justicia, entre otros. Lograr expedir para esta población de escasos recursos, que viven en lugares apartados y en algunos casos en sitios de difícil acceso, el registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cédulas de ciudadanía y post-grabaciones sin ningún costo, cumpliendo así con la misión institucional, consistente en identificar plenamente a todas las personas nacidas en Colombia. Vale la pena destacar el compromiso institucional y la eficacia demostrada por todos los funcionarios de las delegaciones departamentales y registraduría distrital, quienes cumplieron a cabalidad con las directrices impartidas por el nivel central en el desarrollo de la jornada electoral de consulta interna de los partidos y movimientos políticos, efectuada el día 30 de septiembre de 2012 y que fue objeto del reconocimiento de los propios delegados de los partidos y movimientos políticos. En completa calma se desarrolló el domingo 16 de diciembre la elección del alcalde del municipio de Talaiguanuevo en el departamento de Bolívar. Conozcamos cómo transcurrió la jornada democrática. Edi Miguel Miranda Cogoyo del Partido Liberal Colombiano es el nuevo alcalde de Talaiguanuevo Bolívar, tras haber obtenido 2.990 votos en la elección celebrada en el municipio el domingo 16 de diciembre, la cual transcurrió en completa normalidad. El segundo lugar fue para Luis Alberto Ávila Iturriago del Partido Cambio Radical con 2.265 votos. Un total de 5.314 ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, lo que significa que es un 64.14% del potencial electoral. Los sufragantes fueron plenamente identificados con herramientas biométricas al ingreso del puesto de votación, donde se pudo cotejar la huella dactilar de todos los votantes en un proceso que tardó entre 20 y 25 segundos por sufragante, brindando agilidad y transparencia al proceso electoral. Nos deja complacidos con una jornada más de las funciones que cumple la Registraduría Nacional, cumpliéndole a la ciudadanía y atendiendo el llamado cuando se haga necesario la realización de una elección. Para estos comicios, la Registraduría instaló 23 mesas en 11 puestos de votación que fueron atendidas por 208 jurados de votación. La delegación departamental de Caldas inauguró el martes 18 de diciembre su nueva sede en un acto protocolario presidido por el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, quien afirmó que este tipo de inversiones son necesarias para mejorar la prestación de servicios a los usuarios. Es nueva y está bien dotada para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, pero especialmente los delegados que tienen a su cargo todos los registradores y toda la labor electoral y de identificación en el departamento. Actualmente la delegación está ubicada en la carrera 23C número 6908 en el barrio La Camelia, instalaciones que ocupa desde hace cuatro años y a partir del próximo lunes 24 de diciembre, iniciará la prestación de sus servicios en la nueva sede ubicada en la calle 64A número 23C31 en Manizales. Este edificio, de acuerdo a sus características, ya tiene implementadas todas las tecnologías que necesitamos para efectos de tener mejor comunicación con las registradurías municipales que están a nuestro cargo, que son todas las del departamento de Caldas. Los usuarios van a tener mayor facilidad para el ingreso a las instalaciones, ya que las instalaciones anteriores eran muy complicadas para los usuarios. Con la adquisición de este nuevo predio con espacios más amplios, la registraduría mejora la prestación del servicio a los habitantes de la región. Así llegamos al final de este especial de fin de año que incluyó un completo balance de las diferentes actividades y logros alcanzados por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el año 2012. Si desea ver nuevamente este capítulo, lo invitamos a que ingrese ya mismo a nuestra página web www.registraduría.gov.co en el banner prensa opción Registra TV. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto. Registra TV Registra TV Registra TV ¡Gracias!